Ajá, cracks, no saben lo que me ha pasado en Free Fire ahorita, pero estoy asustado, como ahorita lo van a ver Ustedes van a ver en este momento, cracks ¿Qué hice? ¿Qué hice? Yo no quiero pastillas Bueno, cracks, ustedes van a ver las patinetas que decían que las patinetas es para el carro, para el vehículo No, cracks, eso es mentira, no le crean, ahorita acaba de averiguar yo y ya van a ver, en el mapa de Bermuda están Si les gusta este video no se olviden de dar like y suscribirse, cracks Bueno, ya estamos aquí en el lobby, ah, lo que les dije en la escuela a mis amigos, que iban a sacar la bomba de humo y una mochila nivel 4 Y este huevo iba a estallar y las patinetas van a poder, este huevo como lo miran va a estallar a cualquier momento hoy o mañana Porque ya acaba la pascua Y ya están tirando estas cosas también, cracks Como ya se está acabando, ya está acabando la pascua, ya están tirando estos costos, todos, cracks Este huevo también como lo miran, este huevo poco tiempo va a estallar Y les pueden dar cualquier regalo, yo no se, cracks Oh, nuevamente la sesión de Free Fire Bueno, cracks Tengo que detener un poquito el video Pero miren, cracks, todos se están tirando donde están las patinetas para volar Para poder usarlas Pero ni saben que yo primero la voy a usar Miren, cracks Allá tenemos, no, no está la primera O la primera la tenemos por acá Ya va a haber, cracks Mucha gente decía, cracks No, esas patinetas son para arreglar carros Los carros que están destruidos, no, cracks Esto es mentira, no le crean Por donde está esta cosa, no lo voy a ir Oh, aquí el puente está, aquí el puente, nuestro puente está Miren, cracks, ahorita yo Me acaba de jugar Free Fire con mi amigo Aquí está una, miren, cracks Pero primero voy a arreglarme, cracks Porque no quiero elevarme muy alto Pues, cracks, miren, cracks Este es el nuevo video de Free Fire, miren, cracks Ahí anda uno volando primero, miren, cracks Como quieran, ustedes quieren, pueden caer en cualquier Lo hago aquí Miren, cracks Estoy volando, cracks, sin alas Como dijo Gonzalito, mire un hacker volando Ya miraron, cracks Este video es real, cracks Este video es real, cracks Denle mucho me gusta Y compartanlo Yo no puedo jugar Free Fire Pero Solo les hice este video Para que ustedes miraran, cracks Oh, ya han tirado la mochila al 3 Aquí está uno, parece que aquí está uno Oh, aquí está un compa Aquí tengo un compa Aquí tengo un compa No me voy a meter el shot No me voy a meter el shot Una garita Cracks, si yo tuviera esa bomba A ese crack Me lo mato, cracks Pero no tengo esa bomba Voy a ver si la consigo en esta casa Que la puedo conseguir Que me la Que la consiga rápido, cracks No, cracks, no me la consigo Me la tengo que conseguir Con esa bomba puedo matar a ese crack Porque viera, cracks Cracks Hoy estoy jugando una clasificatoria Y miren, cracks Estaba en una casa yo Campeando Y no miren que me han tirado una bomba de esas Y ya quedó El teléfono todo me quedó blanquito, blanquito Pero quiero una bomba de esas, cracks Quiero una bomba de esas, cracks Es una bomba de estas Oh Debo ver que crack anda la bomba Me pego Me voy a ver esta crack Será que pega más Que lo roceo, crack Que ese crack tiene poquita vida, crack Es Es un oro No me puede dejar a mí Yo soy un platino agresivo Como les digo, cracks Cuando viene esa bomba Lo mato Que lo roceo, crack A mí me vale, crack Si pone una mina Me mató Que lo mato, crack Tengan cuidado Que lo mato, crack Mandaba la bomba Este crack Quiero darme esa bomba, crack No sé que voy a hacer Pero me la quiero ganar Ya me la dieron Pero Necesito ganármela, cracks 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 En que lugar del mapa O será que no está en Bermuda El mapa de Bermuda No sé que lo que debe estar aquí Mejor me voy a parar Para otro lado Si va que me voy a pegar Me voy volando Y miren, crack Aquí puedo matar a uno Mirar un crack Mirar un crack Uh, aquí está uno Que lo mato, eh Que lo mato Yo soy un platino agresivo Platino agresivo ¿Mandaba la bomba? ¿Mandaba la bomba? Cracks Cracks ¿Qué está pasando, crack Con esa bomba? Que me lo explique alguien Que me lo explique ¿Qué está pasando con esa bomba? Me curo, ¿qué? Me curo, cracks Me voy para aquí Que me voy para Para ti No No, cracks Bueno, cracks Miren Buena Lo que dije yo en la escuela, cracks Todo me salió, ¿verdad? En mi escolita Todo me escribió Todos mis amigos No, tú estás loco ¿Cómo va a salir eso? ¿Cómo va a salir? ¿Cómo van a poder volar? Yo les diría, cracks Ya van a ver cracks Hasta una tarjeta De Google Play Me van a dar Si es verdad Cracks Cracks Quiero ya Esa bomba Cracks Es que se puso Un jacto Un tipo Me la tiró En una casa Pero no sé ¿Dónde la yo De tipo? No sé Cracks Quiero ya Esa bomba Cracks Como ya les enseñé ¿Para qué era esa patineta? Esa patineta No es para Arreglar vehículos Es para Utilizarla Cracks Cracks ¿Dónde estará esta bomba? Cracks Cracks Quiero irme a esa bomba Cracks ¿Dónde estarás? Les voy un poquito Más el teléfono Cracks Cracks Que el radar No me marque Cracks ¿A dónde estarás A bomba Cracks? Tengo ¿Qué? ¿Qué tengo uno aquí? Tengo uno aquí Cracks Tengo uno aquí ¿Quién me mata? Que vaya a lutear Que lute Que lute Cracks ¿Cómo les digo? Cracks Oh Se ve para allá Se ve para allá Cracks Que luteo Que luteo La llena bomba La llena bomba Cracks Cracks Acaba de llegar La bomba Que le dije Cracks 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 No Cracks Esto no se vale Cracks 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 Gracias por ver el video.